Bienvenidos a un nuevo video para el canal, el día de hoy te hablaremos sobre el partido de la selecta. El día de hoy la selección sub 17 de El Salvador jugó su segundo partido en el premundial de su categoría, la selecta lo perdió por 4 a 1 ante su similar de Honduras. En los primeros minutos del primer tiempo se vio un claro dominio por parte de la selección hondureña donde creaban bastantes llegadas de peligro en el área salvadoreña y fue al minuto 15 gracias a un tiro libre que se pondrían arriba en el marcador. Después de esto los chicos de la selecta iban a ir en busca del empate pero no lo lograban gracias a la buena labor del portero hondureño. Al minuto 26 los catrachos pondrían el segundo gol para ponerle las cosas más difíciles a la selecta pero afortunadamente nosotros descontaríamos 10 minutos después para poner el 2 a 1. Lastimosamente al minuto 45 la selección hondureña pondría el tercer gol a su favor. En el segundo tiempo las cosas no iban a cambiar mucho ya que los catrachos iban a seguir con el dominio del partido donde realizaban bastantes llegadas de peligro y al minuto 64 anotarían el definitivo 4 a 1. El siguiente partido de la selecta será el día jueves cuando nos enfrentemos a la selección de Surinam. Déjanos en los comentarios qué opinas sobre esta dolorosa derrota y si te gustó el vídeo nos puedes apoyar dejando tu like y suscribiéndote al canal. ¡Hasta la próxima!